Música Bueno, aquí tenemos al modelo Vamos a ver si sabe comerla Porque ustedes saben que la mojarrita tiene muchas espinas Y tiene que estar la gente con mucho cuidado Hola, mucho gusto, yo soy el modelo Con la mala noticia que tenía aquí comida Pero llegaron acá las modelitas y se acabaron todo Y quiere más Quiere la mal plato ¿Qué quieres? Es que a ella les encanta el jitomate Mírate A ella les encanta el jitomate Calmate montes alicantes pintos pájaros Bueno, pues después de un buen tiempo De Mariano preparado una comida exquisita Como la de hoy Hoy que es día cuaresma Viernes santo Viernes de cuaresma Aquí tenemos a la modelito Que ya creció y se volvió más traviesa Este, pues vamos a probar Vamos a probar la carpita La carpita que esta que me está diciendo Me está diciendo con los ojos quemados Ya cómeme Ya cómeme Yo le digo Guari moment please Para los que no saben que es guari moment please Es un momento por favor Soy bilingüe ¿Tú eres bilingüe? No, le llaman es bilingüe Es gui lingüe Pues vamos a Vamos a empezar a probar la carpita Tienen que tener mucho cuidado Mucho cuidado Porque Tienen muchas espinas Pero Está muy sabrosa Eso les puede pasar Tengan mucho cuidado Con las espinas Tienen que poner Salsita Limoncito Limoncito Y salsita Yo quiero tomates ¿Tú quieres tomates? A esta niña le gusta mucho el tomate A ella puede hacer una tostadita A ella está bien La tostad también se le pone su salsita Si, nos falta la salsita Ahí está Oh, aquí está la salsita No les digo que Que este hombre no sabe lo que le pongo en la mesa Porque Niña, ve a ver si ya puso la marrana Correle Ve a ver si ya puso la marrana ¿Cuál? La que está allá afuera ¿Qué? Ya la mandé A ver si la puso la marrana Le ponen su salsita Y su chilito ¿Y? ¿Y? Mmm 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 Un jugo de tomate Perfecto Un jugo de tomate A ver Vamos a continuar Porque estas niñas Ahora no No nos dejan Son nuestras nietecitas Son dos Pero hay que traviesas son y dicen que se vuelan más cuando llegan visitas, pero en este caso, nosotros estamos visitando a las casas de ustedes y pues están volando, miren, muy traviesas, no nos dejan, no nos dejan grabar bien. Bueno, a continuar, porque estas niñas traviesitas, ay. A ver, pero queremos mandar un saludo porque, ay, como tenemos de verdad tanta gente que nos ha, se ha suscrito con nosotros y eso me alienta o nos alienta más para, para hacerles más videos todavía y les mando muchos abrazos, muchos saludos, porque estoy muy contenta, son bastantes personas ya y las que nos dejan mensajes también y ya saben, los queremos mucho, los apreciamos y y estén con nosotros siempre y digan que me gustó, sí, digan que me gustó, a Yoli que no nos deja Yoli, de Tampico, de verdad que nos ha caído muy bien y pues igual a todas y a todos y gracias y pues ojalá y disfruten la receta, porque este hombre, miren, está disfrutándola, así como lo ven, como siempre, ya te digo que ya necesita un bra, ya necesita un bra, porque creo que está, miren, ¿qué es eso? Pues nada más, no sé, te lo dejo de tarea, ¿un brazalete? Sí, necesitas un bra, ya, ¿neces un bra, hija? Pronto se lo, se lo vamos a comprar. ¿Un brazalete? Pero que sea de oro porque no, es de... Ah, ok. La niña traviesa. Eidy, no estés ahí. No, dice brazo. Eidy está allá. Un saludo para toda la gente que me está mirando. Pido, paso y ya lo puedo. Yo no uso tus negros. Pues como les iba diciendo, en México, hacen la hora feliz en las cantinas. Y dan una carpita de estas a las 12 del día. Después de las 12 del día, hasta las 12 de la tarde. Y ya vas, y te da tu carpita, tu pescadito, tu mojarrita, como le llamen. Y ya la hora feliz. Porque sale uno bien feliz después. Todo cohete. Pobre mojarrita ya está toda picoteada con el tenedor. Saludos para toda la gente que nos mira. Esperamos que sigan apoyando el canal de María. Cocinando con María. Dale las gracias, porque también te ayudan, te defienden de esa gente que nada más está atacando. Gracias, de veras, gracias. Dile por qué. No, no sé por qué. Un saludo para todas aquellas personas que pusieron sus mensajes, defendiendo y pidiendo que siga aquí, en el canal de Cocinando con María. Pues como quieran, no me pueden quitar, porque yo mando. Está muy pesado. No lo pueden quitar porque está muy pesado y no pueden. Porque yo mando aquí, en este canal. Aquí yo soy el que llevo los pantalones. No, es como pedir que después de tantos años de estar junto con María nos separemos. No, pues no, oiganme, ¿no? A la próxima, a ver qué les preparo. A lo mejor les bailo un zapateado. No, no, mejor no. O bailamos un carave tapatillo. A ver. Que viene siendo lo mismo. O sí. Mejor una quebradita. O sí, voy a quebrar a María para la próxima semana. Sí, está bien pesadito. Pero gracias, ya sabemos que en nombre de una persona que nos agrede, son mil las que están con nosotros. Así es que, ahora sí, pues es que estas niñas no nos dejan. Ahí sí, decimos unas palabras por otras y las dejamos a medias. Pues es que. Es que estamos cantifleando. Ajá, cantifleando, pero ahora sí como. A ver, otra vez nos cortaron. Es que tuvimos una llamada de emergencia. ¿Cómo te llamas? Dile ahí, a cocinando con María. ¿Cómo te llamas? Ya se enojó porque no la dejó hacer. Se llama Kuki esta niña. Yo quiero Kuki. Quiero la mano de Kuki. En español se llama galleta. Quiero comerme la mano. Yo quiero Kuki. Muy enojona esta niña. Bueno, vamos a continuar. Ya este, pues ya nos vamos a despedir. Porque este señor está muy aburrido, la mera verdad. Que no me dejan las interrupciones. Sí, eso sí es cierto. Eso sí es cierto. Y entonces, ya no vamos a tener estas bebés. Lindas y preciosas. Aquí tengo la otra hermosa. Dile hola. Dile cocinando con María. Dile. Tengo esta otra. Entonces, por eso no podemos concentrarnos. Pero ahí nos disculpan. Y sigan con nosotros. Y digan que les gustó. Y suscríbanse. Y él. Porque le falta un bra. ¿Un qué? Un bra. Mira. Un brazel. Un brazo de ti. Te falta un bra. Te debes de cubrir. Y ando bien ajustado. ¿Qué es un bra, hija? Bueno. Este, entonces, ya canta y si no vas a mandar saludos. Canta y no llores, cocinando con María. Hasta la próxima. Y disculpen todos los errores y todo lo que cometemos. Pero aquí lleva todo nuestro corazón y nuestro amor. Somos humildes de todo, de puro corazón. Así es que ahí va todo, todo nuestro de veras. Ya no me cabe en el pecho el corazón. Ay, mira. Ay, mandenle un bra a este porque ya está muy. ¿Qué es eso? Muy frondoso. Frondoso, me quedó hernado. Bueno. Ya, María. Ok. Mira que me estás mandando muchos piropos. Es que se ajustó mucho. Ya no, de verdad. Miren, ahí está el jugoterapia. Me estás dejando mal. Entonces, hasta la próxima. Cántale otra vez. Cocinando con María. Hasta la próxima. Y di que me gustó. Ay, ya se tocó como que se me cago una espina aquí en la garganta. Ah, pues ya. Ya ni modo. Bueno, pues si acaso este último video que grabamos no va a ser por mi culpa. No va a ser por culpa de María porque me dio carpita. Cocinando con María. Carpita. Mojarla. Carpita, mojarla, pescado, trucha. Ok. Ponte trucha. A ver después. Ya, déjame despedir. No me dejas despedir. Ya. No se me voy a despedir. Con lágrimas en los ojos. Te digo adiós. No te digo adiós para siempre. Sino para el próximo video. Un saludo para todos los... No rimo. Salvatruchas. Sáquenlo. Sáquenlo. Ay, para salvar. No, borrale eso. Ja, ja, ja. Iba a decir para todos los... Andale. Para todos los salvadoreños. Andale. No, este. Cocinando con María. Hasta la próxima. Ya, porque ya está hablando coherencias este hombre. No tiene mis camisos de los dejándolas. Bueno, oye, la niña ahora escuchando las niñas. Como ven, traviesas niñas. Aquí ya se calmó un poquito. Hasta la próxima. Cocinando con María. Bye. Adiós. Bye. Adiós, Neymi. Neymi. Adiós. Adiós.